Y hablando de, de, ¿cómo se dice? De Masterchef. Hablemos de Masterchef de Anette Michel. Resulta que estuvo con... Honetita. Estuvo con la tía Maxine. Ajá. Y le preguntó la tía Maxine, pues, que qué tal, que cómo había cerrado su ciclo en TV Azteca. ¡Eh! ¿Y qué crees? ¿Qué dijo? Ahí la vas a escuchar. Estuviste mucho... Sí, por supuesto que sí. Extraño. Es un proyecto precioso, siempre lo he dicho. Le voy a agradecer siempre a la vida haber tenido la oportunidad de estar ahí, de ser yo quien fuera la conductora de ese programa. Me llevo grandes amigos, millones de anécdotas, viajes por muchas partes, conocimientos enormes de la gastronomía, vermandades que van a estar ahí por siempre. Y, pues, por supuesto que sí, hubiese sido una gloria que yo pudiera haber hecho o seguir haciendo lo que fue para mí Masterchef. Entonces, ya era imposible, ya las cosas estaban muy cambiadas y, bueno, es un ciclo que uno tiene que aprender a cerrar, ¿no? Yo creo que hay que aprender a desprendernos de las cosas, dejarlas en su justo momento. Y para mí siempre va a ser algo inolvidable. Creo que fueron temporadas increíbles, la gente las disfrutó mucho, todavía me ven y me dicen, te extraño el Masterchef. Pero creo que se cerró el ciclo cuando tenía que cerrarse para mí. Y qué bueno que sigue el programa, que es un programa precioso. Sé que ahora van a ser niños, casi me da un infarto porque yo amo a los niños. Yo gozaba muchísimo de esos Masterchef con los chaparritos. Tengo muy buena química con los niños. Y soy súper maternal, Máxim, la verdad. Soy maternal con todo mundo, con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia, con todos. Entonces, esa parte sí fue así de, ay, me hubiera encantado. Yo no sabes cuántas veces supliqué porque dejaran de hacer adultos, 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 adultos y que hicieran niños o lo que hicieron de celebridades. O sea, hacer algo diferente, ¿no? Sí. Oye, ¿pero saliste en buenos términos de Azteca? ¿Verdad? Porque fueron también muchos años allá. Sí, bueno, toda mi carrera, 26 casi. Con la empresa, tal cual, con el señor Salinas, perfectamente. Con todo lo que fue mi carrera, que fue maravillosa y con quien estaría agradecida hasta el último día de mi vida, sí. Con la gente que está manejando en este momento la producción, no. Para ser sincera, ¿no? Hubo cosas muy desagradables que me ayudaron a tomar la decisión, pero jamás va a ser eso lo que significa para mi televisión azteca. O sea, es una administración que ha tenido televisión azteca muchas y desafortunadamente esta no fue la mejor para mí. Pero, pues, será buenísima para otras personas y me imagino que para la empresa tal cual, ¿no? Si no, no estarían ahí. O, a ver, entonces, si se anda en Michel, es lo que está diciendo textualmente en esta, en este audio que escuchamos, ella dice que con Salinas Pliego todo bien, pero que con la administración actual, pues, todo mal. O sea, con el hijo de Salinas Pliego. No, él ya no está. Ya no. No, se está refiriendo a Sandres Mester. Se está refiriendo a Sandres Mester, que es la que trata con el talento. Ajá. Es la que trata con el talento y con el director que pusieron en lugar de Salinas. O sea, que ella trataba directamente con Salinas Pliego. ¿Eh? Ella trataba directamente con Salinas Pliego. No, ya no. A ver, hace años todo mundo trataba, o sea, no todo mundo, pero los estelares, los famosos, con Salinas Pliego. A eso me refiero, en sus tiempos, pues. En sus tiempos todo bien con él, dice, ¿no? Pero luego vino Benjamín Salinas y hablaban con él. Pero ahora hay otro directo, otro ejecutivo en lugar de Benjamín Salinas. Ajá. Y está Sandres Mester. Entonces, y cambiaron los productores de MasterChef. No son los mismos, cambiaron. Entonces, cuando ellas, a mí lo que me sorprende un poco es cuando dice que pasaron cosas muy desagradables. ¿Qué cosas? O sea, ¿a qué le llama cosas desagradables? ¿Qué realmente sucedió? Yo sí creo que Anet era una de las consentidas de TV Azteca. Y también tenía una confianza extra, extra. Es decir, sí llegó a hacer cosas en la posición en la que estaba. O sea, llegó a correr gente, llegó a portarse prepotente. Y eso también genera enemigos. Entonces, supongo que a lo mejor a la nueva administración no le gustó el divismo, no le gustó. O sea, lo que voy, al punto que voy es que no es una víctima, ¿eh? Ajá. Si no es una mujer que también ha hecho cosas. Lo que pasa es, ¿sabes qué pasa? Que siempre los que dan la cara y hablan con los medios y a los que buscan son a los famosos, a los conductores. Ajá. Por eso nada más tenemos la versión de ellos. Pero nunca van con un productor o con un ejecutivo. Con Sandra. A entrevistarlos, a ver qué pasó realmente. Entonces, nos quedamos con la versión que nos dan los famosos, ¿no? Exacto. Y si ahorita la gente va a decir, ay, qué feos que se portaron con Anette así. Porque tú ves a Anette, tú le tienes cariño a Anette como espectador. Pero también los ejecutivos, pues no es que sean perversos siempre o que sean malos, sino también tienen sus razones.